Quiera yo mismo me acuerdo de qué quiero hablar. Bueno, recordar por qué estamos aquí reunidos. Es curioso que estemos reunidos para escuchar, él dice, para venir a escucharme cuando ni siquiera entendéis ni una sola palabra de lo que estoy diciendo. Al igual que cuando… Es verdad. Geshe la había dicho, todos sois… y yo la había… a ver, dice Geshe, ustedes son… ¿Cómo les puedo poner que no se escuche mal? ¿Cómo puedo decirlo? Bueno, Cupua se le llama a una persona que no… que… como los que están con una incapacidad que no pueden escuchar, que están como sordos y por lo tanto tampoco pueden hablar. Entonces, ustedes… nuestra relación es como algo así, porque de verdad es como si estuvieran sordos, en el sentido de que no pueden entender ni una sola palabra que el ama dice. Dice, pero no son los únicos, yo tampoco entiendo lo que ustedes están diciendo. Cuando hacen una pregunta, pues necesito que me expliquen qué están diciendo, porque tampoco yo entiendo. Aún así, con ese pequeño escalón del idioma con lo que nos enfrentamos, aún así estamos haciendo un esfuerzo por estar aquí, por tratar de poner atención durante estas dos horas que dura la enseñanza y encima tratamos de asistir cada semana, no es por… como he dicho, no es para venirme a escuchar, porque la verdad no entendéis cada una de mis palabras, pero es porque sabéis que lo que se está hablando aquí, lo que se está explicando aquí, es con la única finalidad de que nos convirtamos en mejores seres humanos, que cada día seamos mejores personas, que desarrollemos esa bondad en nuestra mente. Y la verdad, simplemente pónganse a pensar, el hecho de que nosotros tengamos esta maravillosa oportunidad de escuchar todo esto que nos va a beneficiar únicamente y que es con la finalidad de acumular más méritos, es gracias a que existe un centro. Si no existiera este centro, entonces nosotros no tendríamos las condiciones necesarias para venir a acumular estas enseñanzas, venir a acumular virtud, de escuchar estas enseñanzas, daros cuenta de lo afortunados que sois, de haber creado todas las condiciones necesarias y de que existe este lugar, este lugar que nos da las condiciones necesarias, no solo por el lugar, sino también por los que colaboran y que hacen que este lugar funcione. El hecho de que esté aquí, de que haya personas que estén colaborando, de que haya alguien que les esté traduciendo lo que os voy diciendo, para que existan esas condiciones y ustedes puedan estar aquí escuchando estas enseñanzas, no son nada fáciles, son varias condiciones que se están presentando que os llevando a vosotros a tratar de convertiros en mejores seres humanos. Y si Geshe-la nos está recordando que venir a este lugar a escuchar enseñanzas es un modo en el cual acumulamos muchos méritos, no es que nos está vendiendo una idea, no nos está vendiendo nada, ni nos está vendiendo sus enseñanzas, ni mucho menos, sino es que esa es la realidad, es así, acumulamos muchos méritos por el hecho de estar aquí y hemos acumulado muchos más por el hecho de tener las condiciones favorables. noches. sixtí no no Entonces podemos ayudar aین muchos muchos otros toquemos. También los otros no se preocupen con las muchachas y los otros toquemos. También podemos saber que mi cultura es mejor que no se preocupa a los individuos. Pero están todas las condiciones presentes para que nosotros acumulemos virtud, muchos méritos. Pero el que acumulemos más o menos virtud depende de cada uno de nosotros. Si venimos a escuchar enseñanzas porque tenemos mucha fe, mucha confianza, tenemos incluso alegría por venir a escucharlas y disfrutamos de estar escuchándolas, pues ya eso hace de este acto algo que va a traer mucho más méritos. Pero si además venimos, pero si por otro lado venimos con la intención de, pues, bueno, a ver qué escuchamos, etc., pues ya no estamos acumulando tanto. Pero luego también no es solo eso, sino que además venimos a escuchar enseñanzas, pero luego, ¿qué pasa? Que nos enfadamos porque estamos viendo a fulanito, menganito, vemos a uno, a otro, o generamos apego, generamos enfado, no nos estamos relacionando bien con los demás, entonces mucho mérito no estamos acumulando. Es verdad que el simple hecho de escuchar enseñanzas ya es algo positivo, porque aunque no estemos entendiendo, no estemos ni siquiera pensando en ella, simplemente por el hecho de que entren por nuestros oídos ya está dejando una huella y eso es algo positivo. Pero también es verdad que si al estar aquí conviviendo con otros solo estamos generando pensamientos negativos, entonces virtud mucha no estamos acumulando. todos nosotros hay que tra혁. Seguimos en casa, por otro lado, todos nosotros hay que decirnos, vamos a hacer algo. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo en las cosas, vas a hacer algo. en el mundo. Porque querrámoslo o no, siempre tenemos que convivir con otras personas, convivir con nuestra propia familia o convivir con un grupo de personas o convivir incluso, por ejemplo, ahora esto es un centro, es un lugar donde se juntan personas y por tanto tenemos también que convivir con ella. Y no solo porque es un centro budista, sino cualquier otra organización, cualquier otro lugar en Valencia y muchos otros tipos de organizaciones, pertenecemos a diferentes tipos de organizaciones, tenemos que ir a lugares donde hay más personas, vivimos en sociedad, somos seres sociables. Y por lo tanto, ya que estamos compartiendo nuestra vida con otros seres humanos, pues tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien con ellos, por prestarles nuestra atención, por tratarlos de manera correcta, por tratarlos también de una manera cariñosa, prestar también nuestra sensación de que los estimamos, que los queremos. Esa es la forma en que debemos de aprender a convivir con los demás. Si por lo contrario, lo único que hacemos es ver defectos en los demás, ver lo mal que lo hacen, ver que lo están haciendo mal, no muy, muy mal. Entonces, lo único que estamos haciendo es dañándonos a nosotros mismos. Si de verdad, si por casualidad de verdad esa persona está cometiendo un error, más que enfadarnos por lo mal que están haciendo, genera compasión. Si esas personas están cometiendo errores, pues genera compasión por ellos, nada más. Porque si te enfadas por los errores, las faltas, lo mal que lo hacen, el único que sale perdiendo eres tú. El enfado únicamente trae como resultado algo muy malo, muy negativo. Y entonces, por eso nosotros debemos de cualquier persona con la que estemos conviviendo, con la que tengamos que acercarnos, tratar de llevar una vida, un buen ambiente, de generar ese ambiente de respeto. Y piensa que ver defectos al final solamente te está haciendo daño a ti. No te va a ayudar en nada. Mientras que la otra actitud de respeto, de cariño, de hacerlo porque estimas a los demás, esa actitud te va a traer felicidad. Vas a ser feliz. Dejemos a un lado el escapar del samsara, salir del samsara. Todavía nos falta. Entonces, mientras tanto, tratemos de que esta vida sea algo, lo más agradable que podamos hacerla. Ser felices en esta vida. ¿Y cómo? Pues tratando de que esa convivencia con los demás sea lo más pacífica, lo más amable y también con respeto y amor. No, 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 no. Y si Gaisela nos está hablando así, no es porque lo estéis haciendo mal o porque sabe que alguien, no se está dirigiendo a nadie en particular, sino que ese es su trabajo, esa es su labor. Si estamos aquí es porque queremos escuchar sus consejos y él simplemente nos está dando esos consejos que son para nuestro propio bien, para únicamente nuestro bien, no es para nadie en especial, sino porque este consejo es para que nosotros podamos estar cada vez mejor. Es su responsabilidad el guiarnos a ese buen camino y por eso, como es su responsabilidad, nos tiene que dar los consejos para que vayamos bien encaminados. No quiere decir que él tenga realizaciones ni nada, la dice, es como una persona que no se ha subido al caballo, pero sabe cómo tiene que montar el caballo. Dice, yo nada más les digo, todavía no me he subido al caballo, pero sí sé cómo se monta. Y eso es lo que les quiero decir, cómo hay que montar bien ese caballo. Así que mi consejo es, no os fijéis tanto en los defectos o faltas de los demás. Entonces, lo que yo sé lo séo es, porque la persona se ha subido al caballo, suena rígida suena rígida suena rígida la frontera la lluvia eso lo lluvia suena muy bien pero el mundo y en el mundo se ha dicho que se le ha dicho, que se le ha dicho, que se le ha dicho. Si estábamos en el mundo. No, 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 no Es broma, es broma, ¿eh? Bueno, el ama dice, hay que también estar, darnos cuenta de que no vamos a durar para siempre en esta vida, que probablemente en el 2060, en el año 2070, ninguno de los que estamos aquí va a estar en ese momento, en ese año. Ya no vamos a estar, por lo menos con esta forma no vamos a estar. Entonces, ¿para qué amargarnos a nosotros mismos? Porque el tiempo, ese corto tiempo en el cual nosotros vamos a convivir, vamos a estar juntos, ¿por qué no tratar de hacerlo algo más agradable, algo mejor? Nuestro tiempo que vamos a convivir con esta sociedad, hacerlo algo agradable, o con este grupo, o con la gente de este centro, o de otro centro, o de otro grupo, o de otra sociedad a la que pertenezcamos, la gente con la que estamos conviviendo el día a día. Ahí seremos cada vez mejor y estaremos más felices, nos sentiremos mejor, tendremos menos preocupaciones en la cabeza, menos tonterías en la cabeza, porque es verdad que podemos tener problemas, incluso enfermedades, pero nuestra cabeza es la que empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas, y lo único que al estar pensando tanto, tanto en eso, nos hacemos cada vez más daño a nosotros mismos. Y si, hablando otra vez de ver defectos en los demás, faltas en los demás, lo único que hacemos es dañarnos a nosotros mismos. En el momento en que estamos viendo, ha hecho esto, aquello, vemos faltas y faltas, en ese momento no somos felices, nos estamos amargando a nosotros mismos, no nos va a servir de nada, no ayuda a nada. Y a la otra persona le va y le viene, no le afecta en nada. Por ejemplo, si Geshe-la, suponiendo que Geshe-la dijera, pues Enrique es muy malo porque hace esto, 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 y se pusiera a pensar en todo lo mal que hace Enrique, pues Enrique, pues ni por enterado, y le va ni le viene, Enrique sigue feliz y contento como siempre. Mientras que el que está pensando todas esas cosas malas, solo se está amargando a sí mismo, se está haciendo daño a sí mismo. Es uno mismo el que se está creando esa infelicidad, al otro ni le va ni le viene. A esa persona no le hacemos daño absolutamente nada con nuestros pensamientos críticos. Es uno mismo el que se está haciendo daño. Ah, por cierto, terminó Geshe-la diciendo que no eres tan malo, enrique, eres bueno. Hace un momento lo dijo. ¡Hace un momento! Y la gente dice, que están en todos los años, que están en las colinas. Y su vida, que están en el mundo, que están en el mundo, que están en el mundo. Y si no, 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 no. porque si empezamos a decir esa persona lo ha hecho mal, lo ha hecho mal estas cosas mal, mal pues ya eso es independiente si realmente lo ha hecho mal o no lo ha hecho mal porque cada uno está creando su propia historia si esa persona lo ha hecho mal, bueno, pues esa persona tiene su propia historia, vendrán los resultados de sus acciones pero el hecho de que nosotros en la cabeza le estemos dando vueltas a lo mal que lo ha hecho y ha hecho esto mal, esto mal, y lo está haciendo mal y lo está haciendo mal, y nada más le damos vuelta y ha hecho esto, 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 esto lo único que hacemos es crearnos una negatividad a nosotros mismos, estamos generando enfado estamos generando amargura, estamos generando mucha negatividad en nosotros mismos y sin que nosotros hubiéramos cometido el error solo por estar pensando lo malo que están haciendo los demás y molestarnos por ello así que no nos metamos en esas historias cada uno está creando sus propias acciones cada uno sabe si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal y cada uno tendrá que responder a las acciones negativas que está haciendo y por lo tanto, cada uno tiene que responsabilizarse de sus propias acciones hablamos de acciones físicas, de acciones que hacemos con nuestra palabra pero no podemos olvidar que las más importantes es lo que hacemos con nuestra mente por eso debemos observar cuidadosamente nuestra mente y controlar nuestra mente y asegurarnos de que esa mente se encuentre relajada, tranquila y no se vea afectada por eso pero esa es responsabilidad de cada uno y como hace un momento nos comentaba si estamos aquí es porque queremos escuchar sus consejos, su guía Gisela es muy humilde y dice no es que yo sea un realizado pero yo creo que con estas palabras que nos está dando nos está guiando a que seamos mejores y eso, si nosotros seguimos esos consejos no nos van a hacer daño al contrario, nos van a ayudar, nos van a beneficiar nos van a servir en resumen, en resumen lo que quiere decir es que los consejos que nos están dando son únicamente para nuestro propio beneficio para que nos vaya bien en resumen, los consejos que nos van a servir y sonidos que nos van a servir y sonidos que no nos van a servir por eso, nos van a servir En el mundo se ha convertido en un lugar a las personas que se han convertido en un lugar a los que se han convertido en un lugar a las personas. El hecho de que nosotros, con nuestra familia, con nuestras personas cercanas a nosotros, con las personas con las que tenemos que convivir, si tratamos de aplicar este consejo, es algo que en realidad no nos tendría que costar mucho esfuerzo por nuestra parte. Es simplemente dejarnos de pensamientos equivocados, de pensamientos erróneos, y enfocarnos en algo positivo, que es más a nuestra tendencia al fin de cuentas. No te fijes en los errores, defectos y faltas de los demás. No preste tu atención en ello. Mejor presta tu atención en sus cualidades, en las cosas buenas que hacen. Presta tu atención en ello, en sus virtudes. Si tú lo haces así, en esta misma vida serás feliz, y no es que estemos haciendo un trabajazo dificilísimo, y sin embargo podemos ya ir creando con algo tan sencillo como ver cualidades en los demás, ya estamos creando felicidad en esta vida. Y ¿saben? No solo se queda en esta vida esa felicidad, sino que es algo virtuoso, que nos vamos a cargar con nosotros para las vidas futuras. También nos va a traer bienestar en las vidas futuras. Pero si nosotros, en nuestra mente, seguimos creando esos pensamientos de todo tipo, esos pensamientos negativos de amargura, de ver negatividad en los demás, honestamente no seremos felices. No somos felices cuando estamos pensando así. No estamos bien. Y por lo tanto, en esta vida nos creamos infelicidad, amargura, y encima nos estamos creando un paquete gordo de negatividades que vamos a experimentar en la vida futura. Y no hay que esperar hasta la vida futura. Ya en esta misma vida, por ese tipo de pensamientos, ya en esta misma vida nos sentimos infelices, incluso se llega a nivel físico esa molestia y nos enfermamos, etc. Y ¿quién no está creando? Uno mismo, con sus propios pensamientos. Por eso, el consejo es, ten cuidado con los pensamientos que estás generando. No, 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 no. Además, los que estamos aquí ya tenemos tiempo escuchando enseñanzas de Lama y también ya hemos escuchado enseñanzas de otros grandes Lamas también en este lugar. Hemos tenido esas oportunidades. Incluso también hemos llegado a escuchar enseñanzas de su Santidad Dalai Lama. Así que somos amigos de Dharma. Y de los amigos que podemos tener, los mejores amigos que podemos tener son precisamente estos, los amigos de Dharma con los que compartimos estas enseñanzas. Y además, pues hemos recibido iniciaciones por parte de Geshe-la, por parte de otros grandes Lamas. Y por lo tanto, nos hemos convertido ya en hermanos barra. Entonces, cuando nosotros vemos o estamos pensando y hablamos de los defectos de ellos, que son nuestros hermanos barra, estamos cometiendo una caída raíz de nuestros votos tántricos raíces. Así que tener mucho cuidado. Y bueno, si Geshe-la, ¿no? Lo que nos está hablando así es para que nosotros sepamos a lo que nos estamos enfrentando, lo que es, y por lo tanto, actuemos de manera cuidadosa. Porque a fin de cuentas nos está explicando los beneficios de una actitud más positiva y las desventajas de unos pensamientos negativos enfocados en los defectos. No quiere decir que lo estamos haciendo mal, no sé, cada uno sabe. No está hablando a nadie en especial, sino que, de nuevo, está aquí para enseñarnos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de guiar nuestra vida. Porque tal vez en Occidente a veces no tenemos la oportunidad de escuchar consejos tan directos, expresados de esta forma, y por eso él se siente con esa responsabilidad de ayudarnos en ese sentido. De hecho, no estamos hablando de algo nuevo, de un tema nuevo, esto lo venimos diciendo casi todo el tiempo, de decir la manera correcta en la cual nos tenemos que desenvolver con los demás, en la cual nos tenemos que dirigir con los demás, en la cual tenemos que hablar, movernos, sentarnos, todas esas actitudes pensando en los demás. Y por supuesto, la mente en relación hacia los demás. Cuál es la manera correcta de comportarnos, tanto física, verbal y mentalmente. Así que no es un tema nuevo. Simplemente que hay veces que hay que ponerlo muy, muy claro, como ahora. Trata de ponerlo lo más clarito, para que nosotros veamos los defectos de una actitud y los beneficios de la actitud. Ver las ventajas de uno y las desventajas de otro. Ahora sí, ya voy con el texto. ¿Cómo conseguir un novio o novia? Correcto, porque sé que por aquí hay quienes no tienen novio ni tienen novia, creo que cuatro he contado, que les falta pareja. Entonces, vamos a ver cómo podríamos conseguir una buena pareja. Por eso se ríe tanto. Es broma, ¿eh? Pero sí es verdad, ahora toca entrar en lo de la pareja. Con Julio… Julio. Tú eres Julio, ¿verdad? Ah, es que hay dos Julios, digo. ¿Cuál otro Julio? Es que no vea el otro Julio. Sí. Bueno. Hasta… Y un carceo entera, Te das. Te das. Y ha sido un harto, ¿verdad? Así que me habla de un harto, ¿verdad? Ya no creo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? No, no, no. Bueno, en el texto, no se olviden de que es un texto en el cual está dirigido a un rey, cartas a un amigo y ese amigo es el rey y al rey le está hablando cómo tiene que escoger a su pareja, cómo tiene que hacerlo, qué cualidades tiene que ver en ella para que a partir de ella la tome como su pareja. Entonces, por eso el punto se llama el modo de escoger a una esposa. El verso nos dice, bueno, el anterior nos hablaba de lo que no tiene que ser y ahora nos está hablando de qué cualidades tiene que tener. Y dice, una, como claro es el rey, entonces habla hacia qué mujer tiene que escoger. Entonces, escoge a una mujer, una que es condescendiente como una hermana, querida de corazón como un amigo, deseosa de ayudar como una madre y obediente como un sirviente. Debe ser honrada como la deidad familiar. Así que, por un lado, nos dice, condescendiente como una hermana. ¿Por qué como una hermana? Especialmente si se refiere a una hermana menor. Porque a los hermanos menores siempre le tenemos como un cariño especial, algo especial, una ternura especial hacia nuestros hermanos menores. Por eso dice, como que sea así, como si fuera una hermana menor tuya, que le tengas ese cariño especial. Y luego también querida, así como quieres a un amigo, que sea como ese amigo también. Y como una madre, quiere decir, la madre que hace siempre está ahí al pendiente de nosotros queriéndonos ayudar. Entonces, también dice, como una madre que está deseosa siempre de ayudarte. Y obediente como un sirviente. Entonces, tiene que tener esas cualidades. Si tiene esas cualidades, tómala como tu esposa. Oye, ¿se puede conseguir una mujer así, por cierto? Bueno, o pareja, pareja, tampoco. Especialmente, no, 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 no. Este es un tipo de que no nos hace un poco en casa. Desde el mes de mes de mes de mes de mes de mes de mes, los participación sobre los duros que están haciendo. Alright, vamos, 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 vamos Aunque este verso de manera más explícita nos está hablando de cómo el rey tiene que escoger a su mujer, nos está hablando especialmente de estas tres características, la hermana, la madre, como alguien que está sirviendo. Vale, es explícitamente el tipo de pareja que uno debería tratar de buscar. Pero la verdad es que aquí, a nivel más profundo, de una manera implícita, nos está hablando del tipo de compañeros, tipo de practicantes de Dharma, con lo cual nos tenemos que relacionar. Es decir, nosotros tratamos de seguir un camino espiritual. Y en ese camino espiritual, para que tengamos éxito en él, pues también necesitamos de la joya de la Sangha. Por eso también está dentro de esa joya la Sangha. ¿Por qué? Porque son los compañeros, la gente que nos sirve de inspiración para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Entonces, si nosotros, volviendo a estas líneas, nos habla de ciertas características, ciertas cualidades, pero en realidad son cualidades que nosotros debemos de buscar para que sirvan de ejemplo para nosotros. Es decir, yo quiero ser así, quiero tener esas cualidades. Y actuar de tal manera que uno también pueda desarrollar esas mismas cualidades que te sirven de ejemplo. Esa es la joya de la Sangha, la que te sirve de ejemplo para que tú puedas seguir sus mismos pasos. Por eso buscamos a alguien así, al cual nosotros podamos seguir esos mismos pasos. En realidad, si somos más estrictos, cuando hablamos de joya de la Sangha, se refiere a los seres arias. Pero también se refiere a aquellas personas cercanas a nosotros que nos sirven de compañía en ese camino espiritual y de inspiración para ese camino espiritual. Si recuerdan, se dice, abandona a las malas amistades y cultiva o júntate con aquellas buenas amistades. Pues esta línea nos está hablando de aquellas buenas amistades con las cuales tenemos que buscar su compañía. ¿Y por qué son buenas amistades? Porque tienen estas características, estas cualidades que se mencionan en este verso. Esas serían esas buenas amistades en las cuales nos tendríamos que basar o seguir su ejemplo, su compañía. Y esa es la interpretación que Gisela personalmente da a este verso. Esa es la primera vez que Gisela personalmente Porque es muy importante la gente con la que nos rodeamos con la que nosotros nos juntamos porque ejercen una influencia importante en nosotros por ejemplo, si nosotros nos juntamos con personas que mienten mucho con mucha facilidad a lo mejor nosotros no mentimos no tenemos esa costumbre de mentir pero el hecho de estar en compañía de personas que constantemente están mintiendo mintiendo, mintiendo llega un momento en que empiezas a decir una empiezas a decir dos y ya te vuelves otra vez como ellos empezar a mentir, a mentir, a mentir en lugar de mejorar estás retrocediendo estás empeorando por eso los que nos rodean con quien nosotros nos juntamos pueden influir mucho en nosotros al igual que si nosotros buscamos compañía buscamos la compañía de personas personas que pues reconocemos que tienen muchas cualidades y vemos en ellas muchas cualidades que nos gustaría tener como por ejemplo el ser personas muy honestas que no mienten y nosotros a lo mejor decimos muchas mentiritas pero el hecho de estar con esa persona nos va a decir no hagas esto que te va a hacer mal no tienes que mentir entonces ya el hecho de seguir su ejemplo de estar en su compañía nos está ayudando a evitar esas negatividades y tratar de ser cada vez mejor por eso es importantísimo con qué tipo de personas nos rodeamos nos juntamos porque eso va a marcar una gran diferencia en el momento porque influye todavía mucho en nosotros un tipo de persona u otro en el momento que no nos juntamos que no nos juntamos en el momento que no nos juntamos y nos juntamos En que los otros los ciudadanos Para todos los ciudadanos También tenemos los ciudadanos Es que los ciudadanos no son estudos Los ciudadanos están colocados Si, lo hacen en que no son estudos Los ciudadanos son estudos Sonidos en la dosúa Sonidos de los ciudadanos Y sonidos de los ciudadanos Sonidos sonidos Ahora pasamos al tercer punto, que son instrucciones tanto para laicos y para monjas. Que instrucciones, ya sea monjas o laicos, que buscan un renacimiento superior o incluso la... O que buscan la iluminación, lo repito. Son instrucciones tanto laicos o monjas, que lo que buscan es un renacimiento superior o incluso los que buscan la iluminación. Este tema se va a dividir en tres partes. Primero, va a ser la práctica espiritual que tienen en común. Segundo, en especial la práctica de la Suprema Bondad. Y el tercer punto es... ¿Cómo sacar el máximo provecho a este renacimiento humano? El primer punto, que es la práctica espiritual que existe en común, en común se refiere tanto a los que buscan renacimientos superiores como a los que buscan la iluminación, se divide en seis. Y el primero de estos seis puntos, el primero es, regula la propia comida. Es el verso 38. Bueno, esto es en relación a cuando se está haciendo retiro, se está haciendo meditación, entonces nos dicen, regula la comida. La comida debe tomarse adecuadamente como si fuera medicina, sin deseo ni odio, ni por presunción, orgullo o robustez, sino para mantener el cuerpo. Dice que será, por cierto, yo como mucho. Bueno, es un consejo de que lo que nos está diciendo en el verso es que debemos de buscar alimentarnos de forma adecuada. No comer demasiado, porque comer demasiado, eso nos trae pesadez y nos hace estar como más adormecidos. Y tampoco ir al extremo de comer demasiado poco, porque si comemos muy poco, pues eso pone al cuerpo, lo adelgaza, pero lo pone mucho más frágil, más débil. Y entonces, no hay que ir a ninguno de los dos extremos. Y también, a la hora de comer, no comer con deseo, ni tampoco comer con enfado. Es decir, establecer bien la motivación de por qué estamos comiendo. Dice, por cierto, mi forma de comportarme en relación a la comida parece que es opuesta a este verso. Porque a mí me gusta, le gusta y se la come con mucho deseo la comida. Eso es decir, pero sí no hay que ir a lo mejor, no hay que ir a la comida. No hay que ir a la comida, no hay que ir a la gente. Hemos un poco menos y la comida, no hay que ir a la comida. Entonces, cuando nosotros vamos a comer, pues tratar de no hacerlo ni por deseo ni por odio. Porque, por ejemplo, cuando estamos comiendo para que nuestro cuerpo se ponga robusto, se ponga así grande, pues entonces estamos comiendo por deseo, por orgullo. O también cuando estamos comiendo, pero para ponernos fuerte y así tener la fuerza física para controlar al otro, para someter al otro, pues estamos comiendo con la motivación de enfado. O también cuando dices, estás comiendo por robustez, para que te veas más grande y puedas imponerte a los demás, o para que tu cuerpo se vea como más fuerte y así seas admirado por otros, entonces pues estás comiendo con la motivación equivocada. No por eso debemos comer. Si comemos es para mantener nuestro cuerpo. ¿Y para qué queremos mantener el cuerpo? Pues para poder tener el medio propicio para seguir ese camino espiritual que buscamos seguir. Para eso es para eso comemos, para tenerlo bien y seguir haciendo ese camino espiritual, seguir practicando. No para otra cosa realmente. No debería ser así. No debería ser así. No cuál , En español tenemos incluso también esta oración que se hace antes de comer en donde estamos ofreciendo la comida a las tres joyas en tibetano que se toma la mesa en el rimboche pues la misma oración también se puede hacer en castellano ya está traducida al castellano y es muy bueno que nos acostumbremos a ello porque estamos recordando antes de comer estamos recordando las tres joyas y que nosotros se lo estamos ofreciendo a las tres joyas y es muy bueno hacerlo antes de comer porque nos está como ubicando otra vez cuál es mi motivación por la cual voy a hacer este acto de la comida porque muy fácilmente caemos en que como vemos ya el plato ahí puesto y lo vemos tan rico y entonces caemos con ansiedad con deseo y se nos ha olvidado todo lo que no tenemos que hacer mientras que cuando nos damos por lo menos ese momentito de hacer la oración pues y es cortita entonces nos estamos dando el tiempo de manera rápida volver a recordarnos a nosotros mismos es un recordatorio de por qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos a su vez también ofreciendo entonces acostumbrémonos también de que si estamos comiendo junto con otras personas pues acostumbrarnos a hacer esta pequeña oración o si quieres ponerlo de otra manera el recordatorio de por qué lo estamos haciendo entonces nos vamos a hacer porque nuestra mente la verdad que nos juega malas cosas porque a veces cuando ya está la comida ahí puesta y luego si vemos que no hay suficiente y que nos podemos quedar con hambre y con lo buena que se ve y nos vamos a quedar sin saciar nuestro alimento pues es muy fácil caer en esos pensamientos cuando estamos viendo la comida muy fácil por eso es bueno que nosotros nos acostumbremos a hacer estas oraciones a hacer la oración del principio y también si no lo habéis visto también recitan precisamente este verso número 38 también se recita y volvemos a lo mismo es un recordatorio de decirnos por qué estamos comiendo y si vamos a comer pues que no sea ni con odio ni con apego ni con como dice el verso que simplemente lo estamos haciendo para mantener nuestro cuerpo si nosotros antes de comer recordamos estas líneas nos estamos recordando a nosotros mismos cuál es la motivación correcta para comer y hacemos el acto de comer porque todos lo vamos a comer pero ya lo estamos haciendo de tal manera que esa acción de comer se convierte en una acción virtuosa porque decimos así como Nagarjuna dicen en su texto así yo pueda que no lo haga con esos pensamientos negativos sino que sea para mantener mi cuerpo entonces estás acumulando virtud a la hora de comer y de verdad que nuestra mente nos hace caer en muchas tonterías porque dice el ama de nuevo cuando ves que hay comida y que huele muy bien está muy buena la comida tiene un aspecto buenísimo y es poca entonces nos causa ansiedad y queremos que nos vayan a servir o sea que nosotros nos quedemos sin ese alimento y ya con esa actitud ya con esa mentalidad ya estamos haciendo del acto de comer toda una negatividad nos estamos convirtiendo en una acción negativa porque lo estamos haciendo con ese deseo de que pueda saciarme yo y a ver que no me quede yo sin ese alimento y hay una historia de este ejemplo no sé si José se acuerda donde habla más o menos de lo mismo la historia de nuestro querido Geshe Bengungiel ¿qué hizo una vez Geshe Bengungiel en una situación así? José, si tú no respondes nos vamos todos de clase nos ponemos de guarda mí no me he es decir, supposito se aumentó si tocastete a veces uno saving step siempre lo haremos beigu** pero las charlas ahora son car do un por se es La historia es así, en Geshe Ben Gungier se había hecho un ofrecimiento del sock y había un montón de lamas, un montón de lamas de Geshe, todos ahí reunidos y ya era la hora de repartir el sock y entonces había yogur y el que estaba encargado de repartir el yogur llenaba los boles a tope y Geshe Ben Gungier que estaba hasta atrás, hasta la cola, hasta el último como decía, si sigue poniendo tanto en los boles es que no nos va a llegar a todos es que aquí en cabeza cabe que ponga tanto y claro, se da cuenta en ese momento que ha generado un pensamiento negativo y se dio cuenta de eso y cuando llegó a estar enfrente del que repartía el yogur cogió su bol, lo volteó hacia el otro, ya le iba a servir, lo volteó hacia abajo y dice, no hace falta, mi yogur ya me lo tomé y se fue ¿por qué? porque en el Geshe Ben Gungier tenía esa cualidad de notar el momento en que salen esos pensamientos negativos y poner inmediatamente el antídoto para cortar con ellos ya después de lo que pensó dijo, no, yo ya mi yogur ya me lo he tomado muchas gracias, así se va, sin yogur así que Nagarjuna lo que nos dice, comer bien, alimentaros bien y con una buena motivación a la hora de hacerlo para que ese acto de comer se vuelva una acción virtuosa qué buenos consejos nos da bueno, así que nos estuvo hablando de la manera apropiada en la cual nos tenemos que alimentar ahora nos va a hablar, el segundo punto de la manera correcta en la cual debemos o el tiempo correcto que debemos de dormir 著 iriendo極�, el tercer punto de todo eso es no, pero Este verso nos dice ¿Virtuoso? ¿Vale? ¿Qué se asegura de que leen voz alta? uno de los versos, porque para aquellos que han venido todo el tiempo, todos los martes, pues así reciban la transmisión del texto completo, la transmisión del texto raíz junto con su comentario. Y Geshe-la dice que ha recibido la transmisión oral de este texto de su santidad en Dalai Lama. Bueno, esta estrofa es acerca del dormir y dice, virtuoso, ejemplo, emplea todo el día y el primero y último periodo de la noche. Y luego, para que ni siquiera tu tiempo de reposo sea infructuoso, descansa atentamente entre estos dos periodos. En otras palabras, nos está diciendo, tienes que acumular acciones virtuosas, aprovecha el tiempo que tienes, entonces no duermas por las mañanas, porque por la mañana es hora de hacer acciones virtuosas. Aprovecha la mañana para acumular virtud. Ya por la noche, la noche se divide en tres partes. La primera parte de la noche, no duermas, haz acciones virtuosas. La mitad de la noche es cuando uno tiene que dormir y la última parte de la noche es cuando uno tiene que levantarse y de nuevo asegurarse de hacer acciones virtuosas. Si nosotros actuamos de este modo acciones que no tienen realmente un resultado significativo, pues se convertirán en acciones con un gran resultado, un resultado muy positivo. Y también nos está hablando de la hora de dormir y de nuevo. Si debidas la noche en tres partes, nos recomiendan dormir en la parte de en medio, ni la primera parte de la noche ni la última. Y ahora, a la hora de dormir, pues recordar que debemos dormir con la postura esa de león en la cual tienes, te acuestas sobre tu lado derecho y pues la postura normal en la que se dice la postura de león que uno tiene que acostumarse a dormir. Y esa misma postura nos está también ayudando a que ese acto de dormir se convierta en algo virtuoso. ¿Y por eso nosotros tenemos que dormir así? Bueno, y luego está la explicación. Y es que, pues, estando recortados sobre el lado derecho, se anulan los aires relacionados con las negatividades o algo así. ¿Y cuál es ese aire negativo que dice? ¿Qué es eso? ¿No? Eliria, no es decir, no. ¿No decir? No. El hecho de dormir en esa postura es para que los dos engaños más importantes que son el apego y el enfado poder un poco disminuirlos, quitarle un poco de fuerza, por eso esa postura. Al ponernos en esa postura como que esos dos vientos principales que provocan más el enfado y el apego se detienen. Y también por eso el ponernos la mano en el orificio derecho de la nariz también para detenerlos. Y también porque a la hora de morir, cuando nosotros nos vayamos a morir, si podemos morir en esa postura, dicen grandes maestros que entonces no irás a los infiernos. Pero claro, para morir en esa postura es porque durante toda la vida nos hemos acostumbrado a dormir en esa postura, porque si no el momento de la muerte no va a ser posible, no vamos a poder. Así que el hecho de irnos a dormir, irnos familiarizando con esa postura, cuando llegue el momento de la muerte, lo podremos hacer y como dicen los maestros, no irás a los infiernos. El siguiente punto es, cultiva los cuatro pensamientos inconmensurables. Tomemben, y? Tomemben, y? ¿Vamos? ¿Vamos, vamos, vamos! Bueno, la siguiente estrofa que nos habla sobre cultivar los cuatro pensamientos inconmensurables dice Medita siempre correctamente en amor, compasión, gozo y ecuanimidad. Aunque puede que no alcances la meta suprema, conseguirás la felicidad del reino de Brahma. Se le llama pensamientos inconmensurables, los cuatro pensamientos inconmensurables, el pensamiento inconmensurable del amor, de la compasión, el de gozo a veces se traduce como la alegría y el de la ecuanimidad. ¿Por qué se le llama inconmensurables? Porque se está dirigiendo a todos los seres. Ese amor, esa compasión, etc. va dirigida hacia todos los seres y todos los seres son inconmensurables. Por eso también estos pensamientos se vuelven inconmensurables. Ese pensamiento de liberarlos del sufrimiento, el deseo de liberarlos del sufrimiento, de llevarlos a la felicidad, de verlos a todos como igual. Todos esos pensamientos dirigidos a todos los seres, pues es lo que hace inconmensurables. Y sí, el hecho de cultivarlos, aunque a lo mejor todavía no alcances la meta suprema, la iluminación, el hecho de cultivar estos pensamientos inconmensurables ya te lleva a conseguir un estado superior. Porque logras incluso, dice, alcanzar el tercer estado de concentración, el tercer nivel de concentración. Y eso ya es un nivel alto. Por eso dice la felicidad del reino de Brahma. Sí, Brahma. Entonces ya lo ha revisado y dice que cuando, como dice en el verso, conseguirás la felicidad del reino de Brahma, ese reino de Brahma se le llama al primer nivel de concentración, al primer nivel de concentración. Entonces, simplemente por cultivar estos pensamientos inconmensurables llegas al primer nivel de concentración, que se llama reino de Brahma. Si dividimos la gran compasión en cuanto se llama reino de Brahma. ¿Cuál es la gran compasión? ¿Cuál es la gran compasión? ¿Cuál es la que se llama reino de Brahma? Si dividimos la gran compasión. Son tres en relación al objeto que observa. Entonces, la gran compasión cuyo objeto de observación son los seres, una. La dos, cuyo objeto de observación son los fenómenos. Y la tres, cuyo objeto de observación es el mipa, mepa, que el objeto no existe. Que el objeto de observación no existe. Sería mejor así. La dos, cuyo objeto que el objeto de observación. La dos, cuyo objeto de observación no, cuyo objeto de observación. La dos y cuyo objeto de observación, no se puede observar. Entonces, son tres tipos de compasión en el cual el objeto de observación o son los seres, son los fenómenos o es lo que no existe. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, cuando se desarrolla esa gran compasión, pero no se tiene la visión de la vacuidad y tampoco se tiene la ausencia de identidad de los fenómenos, entonces lo único que posee es la compasión hacia los seres. Entonces, esa sería la primera compasión cuyo objeto de observación son los seres. Lo que pasa es que se refiere no a que no haya conseguido la gran compasión, sino que dependiendo de que esa gran compasión vaya acompañada o no de la sabiduría que comprende la vacuidad, la sabiduría que comprende la vacuidad y también la sabiduría que comprende la ausencia de identidad en los fenómenos. Y por eso se divide así la compasión, o la gran compasión. Y bueno, así es como lo están explicando en el comentario, aunque puede ser que a lo mejor sea un poco complejo de comprender. No, 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 no. Porque en el comentario de Chandra Kirti, bueno, no sé, Dharma Kirti, en el comentario de Dharma Kirti, que también está aquí escrito, dice que no correspondería llamar a estos tres gran compasión, porque la gran compasión se refiere, pues, por una parte, a esa compasión, a ese amor, en el cual no necesariamente está acompañado del logro de la ausencia de identidad, de haber logrado romper con el aferramiento a la identidad. Porque la gran compasión tal cual en sí no es que esté directamente relacionado con la comprensión de la ausencia de identidad. Por eso no sería correcto llamar gran compasión a estos dos últimos, de los tres a los dos últimos. No, 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 no. Porque, bueno, lo dice Gisela porque, por lo que el comentario que estamos viendo aquí no es precisamente lo, desde otros puntos de vista de otros eruditos, no es el más correcto. Porque aquí dice que el primero de estas compasión, que es la compasión la cual observa a los seres, es aquella en la que se habla de los seres que existen por los agregados. En otras palabras, está afirmando la existencia verdadera de los fenómenos, que da lugar a los seres y que en eso se refiere esa gran compasión. Pero está afirmando la existencia verdadera. Y, por eso, yo, 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 yo. No es la... El comentario que está aquí escrito no es realmente la visión más correcta. Pero, bueno, siguiendo con esa división en tres de la gran compasión, entonces, la primera gran compasión en la cual se refiere a observar a los seres, esa sería, pues, simplemente gran compasión de un ser ordinario. Cuando habla de la gran compasión en relación a observar los fenómenos, sería la gran compasión que posee un ser, área, oyente o realizador solitario. Y la tercera gran compasión en la cual observa el objeto que no existe, su objeto de observación es el objeto que no existe o como no existente, eso se refiere a lo que poseen los áreas bodhisattvas. Pero, bueno, de nuevo, no es la explicación correcta. Así que mejor nos dirigimos a la parte en la cual nos habla de cómo cultivar estos... Y eso está muy bien explicado en el texto. Y aquí nos habla del modo en que debemos cultivarlos. Y lo primero, ¿cómo cultivarlos? Pues, primero, lo que se refiere a ver a aquellos seres cercanos, luego a los extraños. Y, en tercer lugar, a los enemigos. Empezar con aquellos que son cercanos a nosotros, porque con ellos será mucho más fácil empezar a cultivar ese deseo, o por un lado, de querer liberarlos del sufrimiento y, por otro lado, de llevarlos a la felicidad que tanto necesitan. Este es para cultivar el amor, pero también este mismo proceso se utiliza para el cultivo de la compasión. Cuando queremos cultivar la ecuanimidad, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Qué es Miguel? Ay, Miguel, hoy te pregunto a ti. ¿Ecuanimidad? ¿Ya, José? ¿Ecuanimidad, pues... Lo más fácil hay que mirar lo más fácil y lo más difícil. Lo más fácil con la ecuanimidad también sería casi igual, ¿no? Ya, ya, ya. No, no sé si la verdad, tal vez sería evitar con los desconocidos, luego con los amigos y con los enemigos. Pero de Parma, tampoco de Parma, de Jela, de... Deo y chugla, de rá. Ya, esa. ¿Y si te lo fueran de madre? ¿Cuál es el método para cultivar la ecuanimidad? Bueno, primero, primero, como estamos hablando de generar ecuanimidad, entonces el primer objeto en el cual es más fácil generar ecuanimidad, quiere decir que no sintamos ni demasiada atracción ni demasiado rechazo, es con aquellos que son extraños. Entonces, primero lo ponemos como objeto a observar a los seres que son desconocidos para nosotros, porque no generamos hacia ellos ni apego ni enfado. Entonces, empezamos a familiarizarnos con esa actitud de igualdad que es más fácil generar con personas que son extrañas para nosotros. Y luego, el siguiente paso es reconocer que nuestros amigos, aquellos que han sido muy cercanos a nosotros o que son muy cercanos a nosotros, en muchas otras ocasiones han sido nuestros enemigos. Muchísimas veces han sido nuestros peores enemigos, ahora son nuestros amigos, pero también han sido nuestros enemigos, igual que los enemigos. Ahora nosotros los clasificamos como enemigos, pero en realidad ellos en muchas incontables ocasiones han sido nuestros amigos más cercanos. Entonces, empiezas a establecer esa relación de igualdad entre el amigo y el enemigo, que los dos han tomado ese papel en muchas ocasiones, tanto de amigo como de enemigo. Y así empiezas a cultivar, que en realidad amigo y enemigo, es una clasificación mía, que en realidad son iguales. Y los empiezas a cultivar ese estado de igualdad en los seres. Entonces, como dicen, si no consiguen. Si consigues la gran iluminación, por lo menos vas avanzando en otros niveles de concentración. Y por eso nos habla en el siguiente punto de cultivar las cuatro concentraciones. Es la estrofa número 41. Habiendo abandonado los placeres, alegrías y sufrimientos del reino del deseo por medio de las cuatro concentraciones, se obtendrán los niveles y afortunados de los dioses Brahma, Abashvara, Subharsit y Vahrapala. Es decir, al cultivar todas estas actitudes, estos son los resultados. Si no es la gran iluminación, estos son los resultados secundarios que obtienes. ¡Suscríbete! ¡Astensión, este esté nuestro aire. ¡Suscríbete! ¡Qué lejos de los velo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el�ai, el arte estar con esa iglesia de un salado. Un salado de un salado durante un salado durante un salado. Un salado de un salado de un salado. y entonces los que nos ayudan a hacer, los que nos ayudan a hacer, el que nos ayudan a hacer, el que nos ayudan a hacer, enantiado, en el que nos ayudan a hacer, ahora vamos a hacer un trabajo de trabajo, Aquí, es decir, si nuestro objetivo no es la iluminación, sino renacimientos superiores, pues gracias al cultivo del amor y la compasión consigues avanzar en reinos superiores, salir incluso de los reinos del deseo. Y en realidad cuando nosotros vimos el tema de calma mental, si recuerdan, la calma mental es un logro común, tanto para obtener un resultado de la iluminación como para no tenerlo. Es decir, cuando uno cultiva calma mental puede conseguir un resultado común o un resultado no común. El resultado común se refiere a que gracias a desarrollar calma mental avanzas a los niveles superiores fuera del reino del deseo, que se les llaman los cuatro niveles de concentración. Por eso estaban aquí hablando de niveles de nombres de dioses, que son niveles de concentración. Entonces, ¿cómo avanzas ahí? Pues primero porque gracias al amor y la compasión, luego desarrollas calma mental. Al obtener esa calma mental, pues entonces observas el reino del deseo como algo desagradable y buscas el renacimiento en un reino superior y entonces pasas a lo que es el reino de forma en el primer nivel, que se le llama primer nivel de concentración. Y estás ahí y luego ves ese lugar como un lugar que hay todavía uno mejor, que es el segundo nivel. Entonces, trabajas para desarrollar y alcanzar el segundo nivel, el segundo nivel de concentración y así vas avanzando del primero, pasas al segundo, del segundo pasas al tercero, del tercero al cuarto. No te puedes saltar uno de otro, siempre va en ese número escalonado. Y pues es lo que se le llama, que son los resultados comunes de haber generado calma mental. Si es que lo que buscas es un reino superior, renacimiento en los reinos superiores. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 No, 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 no. Claro que sí, también que se puede generar una buena motivación a la hora de hacer la comida. En realidad siempre tratamos de procurar generar una buena motivación en las acciones que hacemos. Y también a la hora de hacer la comida, pues piensas, bueno, estoy haciendo una comida con la finalidad de mantener este precioso renacimiento humano. Sé que es muy importante, me está dando la oportunidad de tener las condiciones propicias para seguir un camino espiritual, así que yo tengo que cuidar de él y por eso voy a cocinar una comida que sea buena para mantener bien mi cuerpo. Por supuesto que puede generar una buena motivación también a la hora de cocinar, pero se utiliza mucho a la hora de comer estar más atentos, porque a la hora de comer es cuando más nos podemos ver distraídos y más nos podemos dejar llevar por el deseo o por otras emociones aflictivas que se hacen más manifiestas en el momento en el cual nos sentamos a comer. A lo mejor cuando estamos solitos comiendo, pues no hay tanto problema. Se notan más cuando hay un grupo de personas, estamos comiendo juntos y entonces ya o que nos vamos a quedar sin comida no va a ser suficiente, etc. Es mucho más fácil que se empiecen a generar esos pensamientos. O también, también es verdad que cuando uno cocina y está rica la comida, pues también uno genera que bien me ha quedado, pero que bien cocino, que bien lo sé hacer. También es muy fácil que se genere mentes aflictivas o emociones aflictivas y también el apego en esos momentos también está muy manifiesto, porque se genera una mente de deseo si la comida está buena o porque a lo mejor no va a alcanzar. Es decir, ese momento de comer, precisamente ese momento, es muy fácil que se generen emociones aflictivas. Por eso es bueno recordar la motivación. Ella tiene primero la mano levantada. ¿Cuál es el momento de comer? Pues es que horas exactas no te puedo decir porque depende de la hora solar también. La noche se divide en tres, en el momento en el cual desaparece el sol hasta que vuelve a amanecer. Desde que ya no hay sol hasta que vuelve otra vez a aparecer, esa es la noche. Pues ese periodo de noche es lo que vas a dividir en tres partes. Ahora, los que viven en Suecia, la tienen de maravilla, la tienen bien montada porque ahí sí pueden dormir lo que quieran. Ahí tienen muchos beneficios el estar tanto de noche. Gracias. Por la oración que normalmente recitamos, que es Tompa la Mensa en el Poche, que dice, la tenéis yo creo que aquí en el librito de oraciones, que dice, ofrezco al Buda, al Dharma, al Sangha, ¿sabes? Esa oración es la de siempre. Te cita esa oración que está en el libro de oraciones, el de ofrezco al Buda, al Dharma, al Sangha. Es que de memoria en español no te la sé decir. Y además también puedes agregar este verso número 38 que sirve como un recordatorio de cómo la actitud a la hora de comer, que no comer con mucha ansiedad, sino por qué estamos comiendo. Y ese es el verso de Nagarjuna. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya, ya está. ¿Ya está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pochoche raptum o arque